Nosotros nos encargamos de recabar y difundir toda la información con relación a transparencia en presión de las direcciones y secretarías en las cuales los usuarios solicitan y nosotros le damos la contestación que se requiere, pero todo es de tipo confidencial. ¿Cuál ha sido la demanda ciudadana hacia estas peticiones o informaciones del gobierno? Ellos piden para todas las secretarías, ayuntamiento, jueces, obras públicas. ¿Cuál es la secretaría de la que piden más información? No hay una en especial. A que tengan mucho más interés. En realidad ha sido poco la solicitud que ha habido, porque tengo poco tiempo. Del tiempo que lleva. Así es. ¿Y a qué se lo atribuye? Que la gente no esté pidiendo. No, no, la gente sí pide, pero te piden si acaso unas 5 por semana, 5 o 6 informaciones, pero no se trata nomás de informar, hay que enviar los oficios correspondientes a las áreas según corresponda para que ellos a su vez den la información y nosotros saberla ser el usuario. ¿De qué? ¿Hay una dependencia que se esté solicitando información en este momento? No, no, no. Son usuarios particulares que tienen una duda sobre X calle o X área, cómo se está trabajando, qué fue lo que hicieron. Me imagino que obras públicas o de trabajos en calle son lo que más se solicita. Sí, se puede hacer más solicitado en un momento determinado. ¿De calles? Obras públicas más que nada más. Sí, así es. ¿Cuánto tiempo tardan en lo que el ciudadano hace la solicitud y se le da la respuesta? Nosotros tenemos 20 días para hacerlo. Sí, porque tengo que enviar los oficios correspondientes a las direcciones secretarías para que ellos en términos de 7 días me lo hagan saber y yo posiblemente ya lo envío. Ok. Oiga, ¿son responsables también de alguna manera de que se les entregue las declaraciones de propiedades del famoso 3 de 3 en esta área o no? No, nosotros. Ahí ya. Sí, Gilberto García Garza, director de la Unidad de Transparencia de Matamoros, Tomó Lípez.